¿Cómo estamos chicas? Hola, yo soy Gaby Seltan y ya estás aquí en Cocinando Rico con Gaby. Hoy te traigo otra comidita de 15 a 20 minutos otra vez, pero ahora es un pescado. Cuatro ingredientes que seguro ya los tienes en casa y ¿sabes qué es lo mejor? Que esta receta la puedes hacer también en tu olla de lento cocimiento. Más detalles te dejo en la cajita de descripción. ¿Qué te parece si comenzamos con los ingredientes? Ok, vamos primero. Vamos a combinar todos los ingredientes aquí. Entonces, ay, espérame. What? Vamos a combinar todos los ingredientes aquí. Voy a agregar mi mayonesa. Acuérdate que todos los detalles de esta receta, te dejo la receta, la liga de la receta en la cajita de descripción. Le voy a echar ajo molido o finamente picado. Le voy a echar mi juguito de limón. Le voy a agregar mi queso parmesano. Yo estoy usando el queso parmesano rallado. Vamos a mezclar. Y ya acabamos, chicas, literalmente. Ay, esta es otra de esas recetitas que son rápidas, ricas. Este es un pescado que lo puedes meter tanto a tu olla de lento cocimiento por dos horas, como a tu horno por quince, dieciséis minutos. Ok. Esto ya está. Ahora voy a abrir los paquetes de mi pescado para poderlo sacar. Ok. Solamente estoy haciendo cuatro filetitos el día de hoy, pero este es un pescado delicioso, delicioso. Es de los favoritos de mi casa. Entonces voy a agarrar un papel aluminio. Vamos a colocar nuestro pescado. ¿Dónde está mi brochita? Ok. Esta mezcla la vamos a separar en los pescados. Entonces, perdón, me equivoqué. Primero voy a agregar donde voy a sentar mi pescado. Ok. Vamos a salpimentar el pescado. Un poquito por ambos lados. Y le voy a agregar mi mezcla encima. No hombre, chicas. De uyuyuyui. Voy a agarrar así como que a la mitad. Y vamos a enrollar una o dos veces. De acá igual. Una o dos veces. Una o dos veces. Y tengo una charola en donde voy a ir poniendo mis filetitos. Agarro. Esto puedes usar, bueno, este, cuatro o cinco filetes. Este te va a alcanzar para cuatro o cinco filetes. Seis. Todo va a depender de qué tanto tú le quieras poner. A nosotros nos gusta mucho. Entonces, yo hago cinco filetes con esta mezcla. Entonces, estos filetazos hoy van a llevar más de lo normal. Pero hey. It's all good. Y agregó. El queso parmesano le da un sabor. O sea, no, 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 no. Único. El queso parmesano le da un sabor. El queso parmesano le da un sabor. Y agregó. Vamos a agarrar. Vamos a agarrar un pescadito. Y lo vamos a abrir con mucho cuidado. Ve esta chulada de pescada. Abogamos el antojo. Lo vamos a acompañar con un arrozito al lado. Así lo dejo yo en el aluminio. Y le voy a agregar un poquito de arroz. Comida lista en menos de 20 minutos. Ve. Ve esto. Este pescadito está listo. Este pescadito está listo. Y luego le agregas así esto. Recuerda que para esta y muchas recetas más, ve a cocinandorico.com. La receta, la liga de esta receta va a estar en la cajita de descripción. Y luego le agregas. Y luego le agregas así esto. Y luego le agregas. 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 Gracias.